Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a FIFA 16 Para este encuentro de la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey he puesto mi once de gala Linares y Toche en punta de ataque, Susa Ete y Herbias por las bandas, Genrelo y Héctor Font Que aunque es cierto que esta pareja normalmente no sabía ser titular He decidido ponerlos juntos ya que son dos jugadores muy técnicos y que me pueden servir para poder mantener bien la posesión Fernández por banda, Jonathan Vila, David Fernández, perdón que seleccione a Esteban David Fernández Y debuta en este encuentro tan importante, Varel al nuevo fichaje del club Y Esteban como siempre en portería Un encuentro muy importante donde tengo que marcar gol o si no estoy sí o sí, eliminado de este torneo Como digo es fundamental que meta gol porque independientemente del resultado ya sea empate o victoria El gol es fundamental para poder pasar de ronda o sea si pierdo obviamente estoy eliminado Si empato tendría que ser un empate superior a cero goles y aún tanto para poder pasar de eliminatoria Con lo cual a partir de 2-2 ya podría pasar y si gano obviamente paso a las semifinales Pero sea cual sea el camino que al final acabe sucediendo Es fundamental meter un gol para poder pasar de eliminatoria sea que al final pase por empate o por victoria Si no mete un gol estoy eliminado, sí o sí Un día lluvioso Vamos a ver, Susaeta se va por la banda, muy bien Susaeta, muy bien Susaeta Y córner Córner Primer córner del encuentro muy tempranero Vamos a ver que está el cabezazo Y parada del canserbero a la volea de Héctor Font Fernández Aquí está Varela tocando el primer esférico de su debut y de este encuentro Este encuentro para él, claro Generelo, Generelo Buena jugada Generelo Vaya hombre David Fernández recupera Muy mal pase Bueno, quería venir cuando le ofrecí un aumento de sueldo Pero bueno, sí que es cierto que estaba por la labor Porque yo para llegar a esta conclusión de fichar a estos Y ya tener tan claro como funcionaba Fue después de un periodo de pruebas De ver que jugadores podía fichar De cuáles aceptaban De lo que me costaban Y claro, tenía que tener en cuenta varias variables Primero, el costo del jugador Porque claro A veces costaban mucho Uy, se me va por la banda Madre mía que acaba de tener la granada Pues a veces era el coste Que era muy alto Por ejemplo, había jugadores buenos Pero que costaban pues mínimo 5 o 6 millones Y claro, la economía que tengo no daba para eso Luego Igual eran más o menos asequibles Pero no querían Jugar en segunda Porque Jugaban respectivamente en equipos de primera Y decían No, no Yo no juego No bajo a segunda a jugar O sea, literalmente en el mensaje decían Directamente en el mensaje decían Que no No querían bajar de nivel Con lo cual tenía que encontrar Jugadores asequibles Económicamente Y que estuvieran dispuestos a jugar en la división Y en el caso del Betis Bueno, como el Betis es un equipo recién ascendido Pues hice una buena oferta Y conseguí que el jugador estuviera dispuesto a venir Pero bueno Que no fue fácil Como digo Fue un tiempo Largo y laborioso De ver que jugadores eran Asequibles Buenos para el equipo Con proyección de futuro Jóvenes Y haciendo muchas pruebas Hasta que al final conseguí Saber Que era exactamente lo que tenía que ofrecer Para que vinieran Porque claro Yo antes de Demostrar el vídeo Donde empiezo a hacer los fichajes Yo antes de eso Estuve haciendo pruebas Porque como ya me quedaba poco tiempo De mercado invernal No podía perder el tiempo En hacer experimentos Y que luego Se acaba el mercado Y no pudiera fichar a nadie Bien, consigo recuperar el esférico Arribas por la banda Casi Ahí Fernández Nada A corner Ah no Pues cabecillo mal Pensé que era corner Recupero Ahora sí No A ver ahora Bien Font Susaeta Susaeta por la banda Nada La verdad es que la defensa De la granada Es muy compacta Está muy bien preparada Para afrontar el encuentro Y está claro Que cierran filas Para intentar evitar problemas Y más que se van a cerrar Como el resultado se mantenga ¿Te acuerdas Paco? Cuando éramos niños Llovía y qué pasaba Porque se montaban unos charcos tremendos Y que no había manera de jugar Ahora los campos modernos Paco No, no, no tienen esos problemas Hombre Manolo Si no cae el diluvio Lo normal es que no afecte mucho al partido Vale, ya que de banda Eso sí va a estar más rápido Y veremos un fútbol más Movidito No No va a evitar nada Bien, recuperada Bien Vale Herbías Herbías Madre mía Al palo Al palo de Storfond Ocasión clara Cuidado por la banda Fernández Llegó a tiempo Toche aguanta Linares No Ahí no sabía muy bien Cómo continuar Vamos a ver Su saeta Toche ahora Atrás Y final de la primera parte Bueno, esa ocasión De Storfond Perdón Y la ocasión importante De la granada Que fue al palo Pero exceptuando eso Poco más ha habido Mucho movimiento de balón Pero ocasiones No más No más Su saeta Su saeta Su saeta Pero cómo fallas eso Madre mía Cómo fallas eso Su saeta Cómo puedes fallar eso Ocasión Ocasión Clarísima Y la falla Madre mía Cómo puede fallar eso La ocasión La ocasión más clara Del encuentro Y ahora va a ponerse a tocar El granada Y hasta que la vuelva a recuperar A ver La madre que parió A su saeta La que acaba de fallar Nada Lo que yo me imaginé Ahora van a estar tocando Y tocando Y tocándola Y para cuando recupero El esférico Nada Ya me han pasado 20 minutos Que es lo que quiere el granada Obviamente Fuera de Pity Vamos a ver Si inicio rápidamente la jugada No Ya la perdí Y ya va a empezar ahora El granada otra vez A tocarme las narices Venga va Y falta encima Jope Ah Falta Jope No No Fuera Yo creo que podría haber Incluso avanzado Si hubiera querido Pero bueno Decidió disparar Por fortuna Para mí Madre mía Que centro más malo Rubén Pérez Babil Rubén Pérez Esperan con paciencia Que se produzca un fallo defensivo El Arabi Intentan recuperar el balón Vale Fernández Fernández Muestra tu potencia física Uy Ya no vale lo que he dicho Balón para el rival Vaya hombre Vaya hombre Falta de que hombre Falta de que A ver Voy a hacer cambios Aguirre Generé lo que además Tiene amarilla Está un poco cansado Por Omba Renúdan en cuenta Se acaba el tiempo Y el resultado Se mantiene igual 0-0 Madre mía Madre mía Que centro más malo Hoy los centros No sale ni uno Mira que hay otros Que los centros van muy bien Y hoy nada Hoy no sale ni uno Que se encierran atrás Es evidente Y yo empeñado aquí A hacer centros A ver si alguno cuela De una vez Fuera No A corner Vale Vamos a ver un corner Hay que aprovechar este corner Venga este corner Hay que intentar aprovecharlo No Si teniendo en cuenta Que el empate Les beneficia Si En efecto A ellos les viene genial El empate Podría pasar El balón se aproxima Daria Lo intenta de volea Gol 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 De Linares Por fin Madre mía Que sufrimiento Por fin El minuto 83 Centro Intenta rematar Linares La despeja el defensa Pero aprovecha Ese balón muerto Y ahora si Gol De Linares Y gol De Loviedo Gol fundamental Que me puede permitir Pasar las semifinales Tanto de Miguel Linares Estaba El encuentro Muy difícil Muy difícil Porque Me estaba costando muchísimo Llegar al área contrario Me estaba costando mucho Generar ocasiones Y al final Lo he conseguido Ahora queda Intentar mantener esto De un momento Lo voy a dejar así Siete minutos Para el final Siete minutos Para el final Cuidado Uf Uy Uy Madre mía Lo que tuvo Y la granada ahora Bueno Que aún quedan unos minutos Hay que Luchar Fuera Saque de banda No Pensé yo que Igual podía sentenciar Pero no funcionó Bomba Bomba Presiona No podemos permitir Que ahora Me la líen Uf La que tuvo Toche al final Bueno menos mal que pita Final del encuentro Pero la que acaba de tener Toche ahora al final Final del encuentro Con mucho sufrimiento Más sufrimiento Que contra el Barcelona Sin duda alguna Consigo pasar a semifinales Mira que yo dije Ya en su momento Teóricamente Parece un encuentro Un encuentro más asequible Porque el Barcelona Obviamente era un rival A nivel de calidad Y de estadística Y de estadística Mucho mejor Pero al final Me ha costado mucho más El Granada Porque el Granada Ahora en este encuentro Se encerraba atrás Me costaba generar ocasiones Y al final He sufrido más Pero bueno Lo importante es que al final Conseguí la victoria Gol del Linares El 83 Que me permite pasar A las semifinales Del torneo Y vamos a ver Los mejores momentos Del encuentro Esta ocasión Clarísima El cabezazo De Hector Hunt Esta ocasión Que falla Susayeta Que vamos Yo no lo entiendo No sé cómo se puede fallar eso Este cabezazo De Pity Que iba afuera Vaya cómo cae Amarilla Generelo Este tiro Que va afuera Del Granada Y en breve llega el gol Ahí está Remate de Linares La para el defensa Y aprovecha el balón muerto Y remata otra vez Y ahora sí Dentro de las mallas Y esta jugada final Donde Esteban saca una mano Impresionante Una vez más 5 tiros del Granada 11 míos 2 a puerta Del Granada 8 míos Posesión vuelve a ganar Al contrario Precisión de pases No está mal Pero puedo mejorar Y vamos a ver Las valoraciones El mejor del partido Linares Con ese tanto Varela 6 con 6 No está mal el debut El resto de notas Bien Generelo No está mal El peor es Rías Por lo que veo Y del Granada Pues Así son las notas Tal y como veis Voy a poner un segundo Bueno no No puedo ya O sí Sí Monto la parada Final de Esteban Porque me parece brutal Porque así tal cual Visto a cámara rápida Parece que da en el palo Pero no, no Es que la desvía La para Esteban La desvía al palo Porque así a cámara rápida Parece que Queda directamente en el palo Y no es verdad A ver si me acuerdo Cómo se hacía la cámara lenta Vamos a ver Cómo se hacía la cámara lenta Ahí, ahora Vale Ya lo controlo No Así No 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 me sale todavía Lo de la cámara lenta A ver Ahí Ahí sí Y ahora A ver si la acerco Eso es Para que se vea bien la jugada Vale Vamos a moverla un poco mejor Ahí Y ahora Pongo desde atrás Y le doy a ocultar cámara Así Para que se vea pantalla completa Y que se vea Con más detalle la parada La verdad es que aquí el jugador Madre mía Se va de todos Pero es que De todos Ahí en Floje en defensa Impresionante Y visto esto Voy a avanzar Vamos a ver Cómo quedan los otros resultados 2-3 El Madrid-Sevilla O sea que pasa el Sevilla Y los otros encuentros Quedan en empate Con lo cual No se especifica Quién pasa Si pasaron en roga O en penaltis Habrá que verlo luego Varela supera la revalida Con el Real Oviedo Vamos a ver Qué pone aquí El Real Oviedo Pasa a la semifinal De esta edición De la Copa de España Aquí no la llaman Copa del Rey La llaman Copa de España Pero es la Copa del Rey Unos cuartos de final De alta tensión Donde los ganadores Daban la impresión De ser el equipo más débil Y se han impuesto Por 1-0 2-1 En el total De la eliminatoria Uy Me equivoqué Ante un desconcertado Granada Que esperaba Llegar más lejos Este año Hoy ha sido El partido número 7 En que Toché No ha visto puerta Por lo que Alonso Se encuentra En la difícil Tensitura De si volver A alinear Al delantero De 33 años En los próximos partidos O no El debut Del último fichaje Francisco Varela Ha copado Las primeras planes De los principales medios Deportivos La afición Del Oviedo Abandonó El estadio Satisfecha Con la actuación De su nuevo jugador Que rindió A la altura De las expectativas O sea que bien Perfecto Un momento Que ponía El once ideal De qué Esteban En el once ideal De la semana Y vemos Si hay algún jugador Más del Oviedo No Esteban Y a ver Si me especifica En la copa Quien es el siguiente rival Bueno Nada Aún no lo indica Tendré que pasar El calendario Y que me lo diga Pero bueno Eso ya lo dejaré Para el siguiente vídeo Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya parecido Interesante Y espero Seguir subiendo Más vídeos Del FIFA Al canal Un saludo a todos Y hasta la próxima